Esa que están de delicias ahí, sacando plática entre las... Entre las tandas, cuando compran la tanda, en la mesa, es... Tequila. Vale. Que pida una rola a alguien del público. ¿Qué te parece? ¿Cuál quieren? La única que no lo sabemos. ¡Marquen el plebe! ¿Hola? Chávez, 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 chávez. ¡Metelo acá! Ahora sí, Luis. Se me fuere el sonido. Luisito, con el defecto ahí para que... ¡A ver, una bulla para el compa Jochencho! Para que no baile, por favor. ¡Era! A ver arriba, tú a mí le vamos a bailar. Hay 40 grados, nena Yo me quiero quemar Cuando soy a tu lado el calor me sofoca Me quiero bailar Hay 40 grados, nena Yo me quiero quemar Vamos para la zona, tú gato en el agua Te quiero besar Hay 40 grados, alguien en mi corazón Cuando yo te miro Siento esta sensación Hoy sol caliente Como nunca por aquí Es cosa de locos El verano junto a ti Hay 40 grados, nena Yo me quiero quemar Cuando soy a tu lado el calor Me sofoca y me quiero ¿Sincerio? Mamá Viene la grabadora Porque está cantando tu hijo Con banda La Peña Blanca A ver a vosotros, arriba A ver a vosotros, arriba Me quiero bailar ¿Sincerio? Yo me quiero quemar Vamos para la zona, tú gato en el agua Te quiero besar Hay 40 grados, nena En mi corazón Cuando yo te miro Siento esta sensación Digo, no eres verde Yo te dejaré Necesito mi cariño Como nunca te amaré Hoy 40 grados, nena Yo me quiero quemar Cuando soy a tu lado el calor Me sofoca y me quiero bañar No soy a tu lado porque verm Vilal No soy el dulce, no soy el dulce Bueno, yo estoy de verdad Nos vamos con la última monta de esta tarde Repitiendo monta mi compa Diablito Diablito de San Simón Muchacho, joder, con mucho talento Y mucho valor, muchachos de la banda Un sobrecito por ahí, por favor Porque ya está listo el jinete A ver familia, poderosa, por favor Con esa boya, es el último jinete Con esto nos despedimos Mi gracia de Stucson Nos vamos con un trono llamado el taparismo Repitiendo monta el diablico de San Simón Para todos ustedes Con esto nos despedimos Queremos dar desgracias a todos ustedes Por invitarnos esta tarde Vamos a ser de las primeras y de las últimas Que viene por acá con los toros De los hermanos La placa para que se tranquilice Le está diciendo, muchachos, no pasa nada Solamente te vamos a caer las buenas para avisarles el último espectáculo de la tarde Ahorita se va a parar el toro de los toros Ahorita se va a parar el toro de esos gajes así son Hay que asegurar el toro de los toros El noveno chorito llamado el tamarito Ahora sí parece que estamos listos mi raza Viene el diablito Viene el diablito Viene macizando calillas Viene palmándose el suelo El diablito Diablito de San Simón Un muchacho de 18 años 18 años de edad Con un futuro brillante Para hacer uno de los mejores En el barito ranchero No quiere, no quiere Ahora sí Dijo mi mamá que siempre sí Dijo el tamarito que siempre sí Dijo el diablito de San Simón que siempre sí Este torito ya sabe lo que le espera Se anda recargando Se anda recargando por un lado El muchacho tamarito Ese doctorito Viene tanqueando a los diablitos Lo viene buscando Viene buscando dónde caer en la escuela Dónde agarrarse Y estamos en vivo Y que viva la fiesta de los vaqueros Este es el barito ranchero Para todos ustedes Estos son cajas del oficio Estos son cajas del oficio Así es esto No, no le gustó No le gusta No le gusta Hay que asegurar el toro Muchas gracias muchachos de la banda Por no trabajar el sol Muchas gracias Esos son cajas del oficio Ahora sí Ay, ay, ay Esos son cajas del batalloso Batalloso picoso pero Bonitos de Keplar Dijo la brisa Tiene tanqueándolo Tiene tanqueándolo Tiene tanqueándolo Tiene tanqueándolo Tiene tanqueándolo Él sabe lo que hace Él sabe cómo lo tanquea El toro no más no se quiere dejar Recuerden que estos son cajas del oficio Fíjense bella El toro no más no más no más Ahora sí Parece que estamos listos Vámonos mi compañero Bonito Ahora sí lo viste Fuentes señores Nos vemos Con la última bota De la tarde Gritamos Con la última bota Con la última bota Con la última bota Ay, ay, ay En vez de la bota No saben cómo lo quieren Pero Así es Así es Bueno mi rosa Con esto Terminamos El Jaripeo Nueve bondas Que desbrinaron Rancho Las Brisas Desde Tónopa Recuerden que queremos agradecerle A Bustos Media A Radio La Poderosa 105.3 Mi compa Mi amigo Tomás Campuzado Y a toda la gente De Bustos Media Muchas gracias Y Mis reyes El escenario es de ustedes Muchas gracias Fuente el aplauso Por favor El Jaripeo El aplauso Para Cuatro Con ustedes Suscríbanse Den like al canal Gracias A ver Por favor Hombre A todos los que traemos micrófono No nos pagan Venimos aquí El show Fuerte Zabulla Para Banda La Peña Blanca Bueno Bueno Quiero agradecer Mucho A Tomás Campuzano A Don Amador Por la invitación Y ojalá les haya gustado Para mirarnos otra vez Aquí en Tucson A toda la gente De parte de Rancho Las Brisas Y todos los caporales A familia Y amigos Gracias Es el grito Para el ganadero Por favor Gracias también A todos los clientes Y sus caballos Amén Gracias.